Este es el sol Siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi alma El sonido de amor Y es por eso que frente al destino quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van por el pie Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho con madrina Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar Y en el viento de tu cuerpo al andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!